El día que un grupo de insurreccionistas quisieron darle pelea al Covenant, no es nada raro que dentro de las historias más importantes de la Guerra Humano Covenant, los insurreccionistas hayan jugado un papel importante, pero esta en particular fue una que no se volvería a repetir dentro de la guerra contra el Imperio Alienígena. Con los primeros ataques a la colonia de Harvest, la UNC hizo todo lo posible para defender sus mundos. Gran parte de la flota de la humanidad se mantenía protegiendo gran parte de sus dominios, mientras tanto los grupos insurreccionistas no sabían nada. Con los fuertes ataques hacia la UNC les pidieron su ayuda para detener a este enemigo, explicando que el enemigo no es nada que ellos hayan conocido. Ningún grupo hasta este momento quiso contestar la llamada de la UNC, y así es como ellos habían condenado a sí mismos. Lo curioso de esta historia es como diferentes grupos se habían preparado para hacer un plan en contra de la UNC, aprovechando que ellos estaban distraídos por su supuesta amenaza. Pero esa noche, una nave de exploración del Covenant había llegado a los mundos insurreccionistas, buscando tecnología Forerunner. Los diversos exploradores, élites y Grunts se mantuvieron atentos a cualquier cosa. Hasta que un Grunt vigilante se toparía a un humano. Al ver al humano, el Grunt se asustaría, alertando a los élites y al resto del grupo. El insurreccionista no creía que la propaganda de la UNC era verdad, la existencia de vida alienígena. Ambos grupos, al ser alertados, se prepararon para la pelea. El Covenant tenía las órdenes de no alertar a las naves humanas, por lo tanto tenían que eliminar a las fuerzas humanas con sigilo. Lo que no sabía el Covenant era que este grupo de humanos eran rebeldes, contando solo con pocas naves de evacuación. Aún así, esto sería el inicio de la batalla. El grupo de insurreccionistas se preparaba para eliminar lo que sean esas cosas, mientras que trataban de avisar al resto de los grupos o incluso si era posible a la flota de la UNSC. Lentamente el Covenant había bloqueado cualquier comunicación dentro de la zona, evitando que otros humanos lleguen al planeta. Los élites rápidamente empezarían a eliminar uno por uno a los humanos que protegían su refugio. Sin saber que esto solo era una trampa, al llegar al refugio, los élites se llevarían la gran sorpresa que gran parte del lugar estaba lleno de explosivos, eliminando al grupo de élites. Los Grunts y las fuerzas Jackals vigilarían alrededor de la zona, llevándose a cualquier humano que pase. Mientras tanto, otro grupo de élites había encontrado la reliquia Forerunner que estaban buscando. Esta era una luminaria que contaba con información de armas y mundos Forerunners, pero aún así tenían que transportar la reliquia fuera del mundo humano. Los insurreccionistas seguirían defendiendo su posición. Al ver que el enemigo ya no aparecía, mandarían a sus exploradores para saber qué estaba pasando, por lo menos lo suficiente para saber qué estaba sucediendo con el enemigo. Los Grunts y Jackals subestimaron al grupo humano, logrando ver cómo ellos estaban dirigiendo a las coordenadas de la luminaria. Los Grunts no permitirían eso, abriendo fuego a los vehículos. El resto de los insurreccionistas lograría ver los disparos del enemigo, eliminando a las fuerzas Grunt de la zona. Los Jackals se mantuvieron en su posición, pero era cuestión de tiempo que ellos igual sean descubiertos. Tratando de ganar más tiempo, los Jackals atacarían a los humanos de manera cuerpo a cuerpo, evitando hacer menos ruido. Los insurreccionistas no sabían qué estaba pasando. Regresando con los élites y las luminarias, se dieron cuenta que las naves humanas estaban entrando a la zona donde estaba la Phantom esperando la reliquia Forerunner y la evacuación. Las naves humanas abrirían fuego, eliminando a la Phantom y al grupo de élites que estaba ayudando a evacuar la reliquia Forerunner fuera del mundo humano. Impresionantemente, el grupo insurreccionista había eliminado a la gran mayoría de las fuerzas del Covenant de la zona, solo quedando las fuerzas Jackal. El grupo en tierra seguiría esperando encontrar al enemigo, pero eran demasiado rápidos, siendo imposibles de disparar. Gracias al regreso de las naves y la reorganización de los insurreccionistas, las fuerzas Jackal sabían que no podían ganar, rindiéndose en el proceso. Los insurreccionistas tratarían de interrogar a sus prisioneros, queriendo aprender más sobre ellos y su historia, que estaban buscando en verdad dentro del planeta. ¿En verdad eran una fuerza tenible o eran algo más? Los Jackal contestarían que ellos servían a la voluntad de los jerarcas y a la promesa del gran viaje, pero también ellos eran piratas con ideales diversos, que no siempre eran apoyados dentro del imperio. Los insurreccionistas, al escucharlo, harían un trato con el grupo de los Jackal, perdonando sus vidas, pero a cambio haciendo un trato de libre comercio con ellos. Si funcionaba, les darían acceso a información de los mundos de la UNSC. Ambos grupos tendrían un trato y los Jackals se irían sin nada más. La luminaria se quedaría escondida con los escombros de la Phantom y el resto de élites eliminados. Los humanos jamás supieron de la existencia de la tecnología Forerunner. Al amanecer, los insurreccionistas tratarían de comunicarse con el resto de los grupos. La sorpresa de ellos era que el Covenant había eliminado a la gran mayoría de ellos. Ninguno se tenía registro de seguir con vida, dejando ver cómo el Covenant era una fuerza imparable y que ahora ellos solo habían tenido suerte de haber ganado esta batalla. Para las personas que quieren saber más sobre estas historias de los insurreccionistas, les recomendaría el registro de los insurreccionistas. Son pequeños archivos que llevan historias de los insurreccionistas entre la Guerra Humana o Covenant. Así lo pueden buscar. Pero bueno, si les gustó este video, me permiten mucho con un like y si quieren ver más videos así. Al igual pueden comentar, como siempre, que otras cosas interesantes del universo de Halo quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera, pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Seguen que yo soy amigo Blood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video.